¡Hola Juego Amigos! Yo soy Cara y les doy la bienvenida a la reseña de esta semana. Splatoon 2 Desarrolla Nintendo Plataforma Nintendo Switch El objetivo principal de Splatoon 2, así como la de su antecesor, es simple. Pinta todo el escenario para capturar zonas, llevar un pescado de un lado a otro o simplemente para pintar más que el rival. El título hace que el enfoque agresivo de este tipo de juegos se diluya poco a poco, para que te concentres más en estrategias para pintar más rápido que el equipo contrario. A pesar de que esta mecánica es simple, el juego se las arregla para engancharte en el cómo funciona cada arma. En los perds de tu ropa, la distribución del escenario, etc. La primera capa de pintura de Splatoon es simple, pero más allá te espera un mundo muy interesante. Y es que todo en Splatoon 2 está lleno de detalles. Las armas son las más locas y divertidas que te puedas imaginar. Desde pistolas de pintura, sombrillas, escopetas, cubetas y hasta un zapper del NES. Y la ropa, si eres un fashionista o simplemente quieres tener a tu personaje a tu gusto, pasarás horas buscando el look perfecto. El juego está lleno de referencias a la vida marina, a la vida moderna y más. Esto se ve reflejado en cada uno de los personajes que te venden cosas. Un programa de TV que te informa de los cambios en el juego y hasta el oso que te contrata para que atrapes salmones para él. Esto último es la historia del nuevo modo de juego, llamado Salmon Run, el cual es un modo de cuatro jugadores contra hordas de salmones mutantes. Es un modo de juego muy entretenido y difícil, que no solo depende de la habilidad de cada jugador, pues cada ronda cambia radicalmente, con montones de enemigos, jefes y cambios al escenario. Lo anterior, los minijuegos, el soundtrack y los menús, puede que estén tan detallados para compensar lo limitado que es el juego. Solo hay cinco modos, un modo historia mediocre, ya las mencionadas hordas y tres modos competitivos. Salvo el modo historia, estos son accesibles solo cuando Nintendo quiere y dos están detrás de una pared de niveles que tienes que ir ganando. La sobreprotección de Nintendo, si bien le da estabilidad al juego, limita mucho su potencial. Splatoon 2 es una secuela de un juego muy divertido. Mejora sustancialmente lo que Nintendo logró con el primero y si te gustan los juegos multijugador, este es un título recomendado. Solo no le hagas caso al modo historia y ten paciencia con los límites que impone Nintendo. Lo bueno, entretenido y carismático. Lo malo, los límites que impone Nintendo.